Presta atención, porque lo que voy a contarte podría cambiar completamente la forma en que interpretas las señales que las mujeres te envían. Ella te quiere, y si no has captado las pistas que te está dando, estás dejando pasar oportunidades que podrían llevarte a otro nivel. No se trata solo de leer lo que dice con palabras, sino de interpretar cada gesto, cada mirada, cada insinuación. Las mujeres, cuando se sienten atraídas sexualmente, no siempre lo dicen de manera directa, pero créeme, las señales están ahí. Y hoy te voy a enseñar cómo identificar esas señales para que nunca más te quedes preguntándote qué es lo que realmente quiere. Vamos a hablar de cómo las mujeres muestran interés sexual, cómo te hacen saber que te encuentran irresistible, y cómo puedes responder a esas señales de manera que mantengas el control, la confianza y aumentes el deseo entre ustedes. Este no es un juego para los débiles, así que presta mucha atención y asegúrate de no perder ni un solo detalle. Les traigo una novedad, ahora pueden ayudar al canal a ganar más suscriptores solo comentando el vídeo. Puede ser cualquier cosa, opiniones, dudas, sugerencias. Cuanto más comentes, más oportunidades tiene el canal de crecer. Así que participa mucho, deja tus comentarios aquí abajo, y quien sabe, tal vez te lleves un premio mío. 1. Las señales que te da cuando te encuentra irresistible. Cuando una mujer te encuentra irresistible, su cuerpo lo va a delatar antes que sus palabras. Presta atención a los cambios en su lenguaje corporal. Si comienza a inclinarse hacia ti cuando están conversando, si su postura es abierta y receptiva, es porque quiere que te acerques más. Puede que juegue con su cabello o toque su rostro de manera suave mientras te habla, gestos que denotan nerviosismo pero, más importante aún, atracción sexual. Las mujeres no suelen ser obvias con estas señales, pero si te fijas, verás como su cuerpo te está diciendo lo que quizás su boca aún no se atreve a expresar. Cuando la ves sonrojarse o hacer contacto visual prolongado, sabes que estás en su radar de una manera más íntima. 2. ¿Cómo saber si se siente atraída por ti sin decir una palabra? El silencio es poderoso. Hay momentos en los que no se necesitan palabras para saber que una mujer se siente atraída por ti. Si notas que, en medio de la conversación, ella deja que haya silencios cómodos, que no intenta llenar cada espacio con palabras, es porque está creando una tensión entre ustedes. Esa tensión es clave. Está esperando que avances, que leas esos momentos como una oportunidad para conectar de una manera más cercana. Si ella mantiene contacto visual durante esos silencios o juega con su cabello o con objetos cercanos, es una señal de que está cómoda contigo, pero sobre todo, está intrigada y atraída. Este es el momento en el que debes demostrar confianza. El hecho de que no esté hablando no significa que no quiera que avances. 3. La forma en que sonríe revela su deseo hacia ti. La sonrisa lo dice todo. Una mujer que se siente sexualmente atraída por ti no va a poder evitar sonreír cuando estés cerca. Pero no cualquier sonrisa, no. Es esa sonrisa cómplice, esa sonrisa que aparece cuando sus ojos también están sonriendo. Cuando una mujer te encuentra atractivo de verdad, te va a lanzar sonrisas que son mucho más que un gesto de cortesía. Son sonrisas llenas de deseo, de nerviosismo y de emoción contenida. Si la notas sonriendo más de lo normal, especialmente después de hacer contacto visual o cuando haces un comentario atrevido, sabes que algo más está sucediendo. Aquí es donde debes responder con confianza, mantener la calma y seguir alimentando esa energía. 4. Las preguntas que te hace para probar tu interés sexual. Presta mucha atención a las preguntas que te hace. Si una mujer empieza a indagar sobre tus relaciones pasadas, tus gustos o tus experiencias íntimas, no lo está haciendo solo por curiosidad. Está sondeando tu interés, viendo cómo reaccionas ante estos temas. Puede que te pregunte sobre lo que te gusta en una pareja o sobre tus pensamientos acerca de las relaciones íntimas. No subestimes el poder de estas preguntas. Si una mujer se siente atraída sexualmente, va a querer saber si tú también lo estás. Está buscando puntos en común, tratando de conectar contigo en un nivel más profundo. Tu respuesta aquí es clave. No te pongas nervioso ni evasivo. Responde con naturalidad y confianza, mostrando que eres capaz de tener este tipo de conversaciones sin titubear. 5. Si toca su cabello, te está dando una pista. El cabello es un arma secreta en la seducción femenina. Si una mujer empieza a tocar su cabello mientras te habla, a jugar con él o a acomodarlo repetidamente, es una señal clara de que te está prestando más atención de la normal. Este gesto es una pista de atracción. Está nerviosa, pero en el buen sentido. Su mente está enfocada en ti y su cuerpo está reaccionando automóticamente. Tocarse el cabello es un gesto inconsciente que muchas mujeres hacen cuando se sienten atraídas o quieren llamar tu atención. Si lo notas, es tu turno para avanzar, porque ella te está diciendo que se siente más conectada de lo que las palabras pueden expresar. 6. Su mirada provocativa es la clave para saber qué quiere. Los ojos no mienten. Si una mujer te mira de manera provocativa, con una mezcla de curiosidad y deseo, sabes exactamente lo que está pensando. El contacto visual prolongado y sostenido es una de las señales más claras de atracción sexual. Si ella te mira de esa manera, especialmente cuando no hay nadie más alrededor o cuando la conversación se vuelve más íntima, te está diciendo que quiere más. Esos momentos de contacto visual intenso crean una conexión emocional y física que no puedes ignorar. La mirada es una invitación, una provocación. Si no respondes a esa mirada con la misma intensidad, estarás perdiendo una oportunidad valiosa. 7. ¿Habla de ti con sus amigas? Cuidado, está interesada. Cuando una mujer está interesada en ti de manera sexual, va a hablar de ti con sus amigas. Es una manera de procesar sus emociones y recibir validación de su círculo cercano. Si te enteras de que ella ha estado mencionándote en sus conversaciones con otras personas, es una señal clara de que te tiene en mente mucho más de lo que crees. Esto no es casualidad. Hablar de ti con sus amigas significa que está pensando en ti cuando no estás presente y que está buscando la aprobación de su grupo antes de dar un paso más. Si te llega esta información, ya sabes que tienes su atención. Aquí es donde debes seguir avanzando, porque ella ya está hablando de ti en un contexto más íntimo. 8. Cuando la conversación se calienta, es porque quiere algo más. Las conversaciones no siempre son inocentes. Si notas que las charlas con ella empiezan a tomar un tono más caliente, más atrevido, es porque ella está tanteando el terreno. Tal vez comience a hacer comentarios con doble sentido, o la conversación se desvíe hacia temas más íntimos. Si esto sucede, no te lo tomes a la ligera. Está probando tu reacción. Quiere ver si estás dispuesto a seguir el juego o si te vas a intimidar. Lo más importante aquí es que mantengas la calma y sigas con confianza. Si te sientes cómodo en este tipo de conversaciones, ella lo notará y la tensión entre ustedes aumentará. Este es un paso crucial, porque cuando la conversación sube de tono, ella está esperando que tú tomes el siguiente paso. 9. Las insinuaciones que usa para aumentar la tensión entre ustedes. Las mujeres son maestras en las insinuaciones. Tal vez no lo dice directamente, pero sus comentarios están llenos de subtexto. Puede que te haga un cumplido sobre tu apariencia física o que insinúe que tienen una conexión especial. Estas insinuaciones no son casuales. Son su manera de aumentar la tensión sexual entre ustedes sin ser demasiado obvia. Si ella comienza a hacer comentarios que dejan entrever su atracción hacia ti, te está invitando a que avances. Este es tu momento para corresponder con la misma energía, aumentando esa tensión de manera sutil pero efectiva. No ignores estas insinuaciones, porque son la clave para llevar la relación al siguiente nivel. 10. Siempre busca estar a solas contigo lo que realmente significa. Si ella busca constantemente la oportunidad de estar a solas contigo, eso no es coincidencia. Está creando un espacio donde la intimidad puede florecer sin interrupciones. Tal vez se ofrezca a pasar tiempo contigo en un lugar tranquilo, o busque excusas para alejarse del grupo cuando están en un evento social. Este es un claro indicio de que quiere algo más. Cuando una mujer se siente atraída, va a querer estar a solas para que la conexión se haga más fuerte, más intensa. Estar a solas crea la oportunidad perfecta para que la tensión entre ustedes crezca y, y finalmente, ese momento íntimo que ambos han estado esperando se haga realidad. Si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta a continuación con la palabra 100% o algo más para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. Señales irresistibles, como saber si ella quiere estar contigo en la cama. Hablemos claro. Hay señales que una mujer te da cuando te desea de manera íntima, y si no sabes identificarlas, estás dejando pasar oportunidades que podrían ser un punto de inflexión en tu vida amorosa. Las mujeres no siempre serán directas sobre sus intenciones, pero su lenguaje corporal, su mirada, incluso sus palabras, te están diciendo exactamente lo que quiere. Hoy vamos a hablar de esas señales irresistibles, los pequeños gestos, las miradas, las sonrisas que lo dicen todo sin necesidad de palabras. Te aseguro que después de escuchar esto, no vas a volver a perder una sola pista. Presta atención, porque si ella quiere estar contigo en la cama, te lo va a mostrar de maneras que son claras si sabes cómo leerlas. Estas señales no son casualidad, son estrategias sutiles que utilizan para hacerte saber lo que está en su mente. Y si eres lo suficientemente inteligente para notarlas y responder adecuadamente, estarás un paso adelante en el juego de la seducción. Vamos a desglosar cada una de estas pistas, para que nunca más te quedes preguntándote si ella está interesada en llevar las cosas a otro nivel. 1. ¿Se muerde los labios cuando te habla? Prepárate. Uno de los gestos más evidentes, pero que muchos hombres pasan por alto, es cuando una mujer se muerde los labios mientras te habla. Este es un gesto cargado de sensualidad y deseo. No lo hace de manera consciente la mayoría de las veces, pero su subconsciente la traiciona, mostrando que está pensando en algo más. Cuando una mujer se muerde los labios, especialmente cuando te está mirando directamente, está comunicando su deseo de manera muy clara. Es una señal de atracción sexual, y si lo notas, deberías saber que es tu oportunidad de intensificar la interacción. No ignores este gesto, porque es una de las formas más potentes en las que su cuerpo te está diciendo que está lista para algo más íntimo. 2. ¿Cómo usa la mirada para decirte exactamente lo que quiere? Les traigo una novedad, ahora pueden ayudar al canal a ganar más suscriptores solo comentando el vídeo. Puede ser cualquier cosa, opiniones, dudas, sugerencias. Cuanto más comentes, más oportunidades tiene el canal de crecer. Así que participa mucho, deja tus comentarios aquí abajo, y quien sabe, tal vez te lleves un premio mío. Los ojos no mienten, y las miradas pueden decir más que mil palabras. Si notas que ella te mira de una manera profunda, sostenida, como si estuviera analizando cada uno de tus movimientos, eso es una señal de deseo. Pero aquí está el truco, no es una mirada casual, es una mirada cargada de intensidad. Puede que te esté mirando fijamente cuando hablas o que te observe de reojo cuando cree que no te das cuenta. Si sus pupilas se dilatan cuando te mira, eso es un signo biológico de atracción. La mirada prolongada, mezclada con una sonrisa suave, es su forma de decirte que está pensando en algo más. Aquí es donde tienes que demostrar seguridad, mantener el contacto visual, y dejar que la tensión crezca entre ustedes. 3. Los movimientos que hace para seducirte discretamente. El lenguaje corporal es crucial en la seducción. Si una mujer comienza a hacer movimientos sutiles, como cruzar y descruzar las piernas de manera provocativa o inclinarse hacia ti cuando está hablando, está buscando tu atención de una manera física. También es común que juegue con su cabello, lo pase detrás de su oreja o acaricie su cuello de manera delicada. Todos estos gestos son señales subconscientes de atracción. Está utilizando su cuerpo para seducirte sin ser obvia. Lo que está haciendo es crear un espacio de intimidad a través de esos pequeños movimientos, esperando que tú respondas de la misma manera. Si notas estos gestos, es hora de avanzar. 4. Cuando la conversación se vuelve personal, es porque te desea. El tipo de conversación que tienen es otra gran pista. Si ella comienza a hablarte de temas más personales, especialmente sobre relaciones pasadas o lo que le gusta en la intimidad, te está enviando una señal de que te quiere en un nivel más profundo. Las mujeres no abren estos temas con cualquier persona. Si ella está cómoda hablando de estos aspectos de su vida contigo, es porque se siente atraída y está buscando explorar esa conexión. Cuando la conversación se calienta o se vuelve más íntima, está probando tu reacción, viendo si puedes seguir el ritmo. Aquí es donde debes ser astuto, mantener la calma y seguir el juego, porque esto es una prueba para ver si eres capaz de manejar la situación con confianza. 5. Esa sonrisa traviesa que revela sus deseos secretos. Las sonrisas pueden decir mucho sobre lo que una persona está sintiendo. Si notas que ella te lanza una sonrisa traviesa, una que parece tener un significado oculto, es una señal de que sus pensamientos están en algo más que una simple conversación. Este tipo de sonrisa suele venir acompañada de una mirada juguetona, tal vez incluso una risa suave después de que has dicho algo un poco atrevido. Esa sonrisa es su manera de decirte que está interesada, pero también te está desafiando a que avances. No dudes cuando veas esa sonrisa, porque te está dando luz verde para que lleves la conversación y tal vez la relación a otro nivel. 6. Si se acerca más, es una invitación a algo más íntimo. La proximidad física es una de las señales más claras de atracción. Si notas que ella constantemente se acerca a ti, que busca estar más cerca de lo que sería normal en una conversación casual, es porque está creando una atmósfera de intimidad. Puede que se siente junto a ti, más cerca de lo necesario, o que se incline hacia ti cuando hablan. Este tipo de proximidad no es casual. Está buscando crear un vínculo más fuerte y, sobre todo, una conexión más física. Si ella está buscando estar cerca, es porque está lista para algo más. No te alejes ni te pongas nervioso, porque es tu oportunidad para avanzar y llevar las cosas a un plano más íntimo. 7. El toque en la rodilla o el brazo significa más de lo que parece. El contacto físico es una de las señales más poderosas que puede darte. Si te toca la rodilla o el brazo de manera casual, está buscando establecer una conexión más física sin ser demasiado obvia. Es su manera de tantear el terreno. Si respondes bien a ese toque, puede que avance un poco más. Si lo ignoras o te pones nervioso, ella podría retroceder. El toque en la rodilla, el brazo o incluso en la espalda, es una manera de probar si estás dispuesto a llevar las cosas más allá. Estos gestos suelen ser rápidos y sutiles, pero si prestas atención, notarás que están cargados de intención. 8. ¿Hace bromas picantes? Cuidado, está probando tus límites. Las bromas picantes no son casuales. Si notas que ella empieza a hacer comentarios atrevidos o bromas con doble sentido, está probando tus límites. Quiere ver si eres capaz de manejar ese tipo de conversación sin sentirte incómodo o si puedes seguir el juego. Este es un gran indicio de que te está invitando a subir la tensión entre ustedes. Si respondes bien, si logras mantener la calma y devolverle el juego, ella sabrá que estás en la misma página. Las bromas picantes son su manera de decirte que está pensando en algo más, pero sin decirlo directamente. Aquí es donde tienes que mantener la compostura y seguirle el ritmo, creando una atmósfera de seducción que ambos disfruten. 9. La forma en que se viste podría ser la mayor señal de todas. La manera en que una mujer se viste para verte puede decir mucho más de lo que imaginas. Si notas que se ha arreglado de manera especial, que ha puesto más esfuerzo en su apariencia cuando sabe que te va a ver, es una señal de que quiere impresionarte. El atuendo que elige, si es más atrevido o si resalta sus mejores atributos, está diseñado para captar tu atención. No lo hace por casualidad. Si ella sabe que va a estar contigo y elige un look que es más provocador o que simplemente llama más la atención, es porque quiere que la veas de una manera diferente. Aquí es donde tienes que ser astuto y reconocer que está enviándote una señal clara de que quiere algo más íntimo. 10. Los elogios que te hace esconden su deseo de algo más íntimo. Los elogios que te hace son una señal clara de que está interesada en ti de manera íntima. Si empieza a elogiar aspectos de ti que van más allá de lo superficial, como tu manera de ser, tu confianza o incluso tu físico, es porque está buscando una conexión más profunda. Estos cumplidos no son sólo palabras vacías. Están diseñados para hacerte sentir bien, pero también para mostrarte que te está viendo de una manera más personal. Cuando una mujer te hace elogios de este tipo, está abriendo una puerta para que tú avances. No lo tomes como algo casual, porque detrás de esos comentarios hay un deseo más profundo de conectar contigo de manera íntima. Si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta a continuación con la palabra, 100% o algo más para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, dale, me gusta, al vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. Ella no puede resistirse, señales de que te quiere ahora. Sabes que cuando una mujer te desea, no siempre lo va a decir con palabras. Las señales están ahí, pero tienes que ser lo suficientemente listo para notarlas. Si alguna vez te has preguntado si esa chica realmente te quiere ahora, si está esperando a que tomes la iniciativa, déjame decirte algo, ella no puede resistirse. Y te lo está demostrando, pero en su propio lenguaje, uno que quizás aún no has aprendido a descifrar del todo. Hoy te voy a mostrar cómo identificar las señales de que ella te quiere ya, sin excusas, sin rodeos. Si prestas atención a los detalles que vamos a desglosar, nunca más te quedarás preguntándote si deberías avanzar o esperar. Vamos a explorar cada gesto, cada mirada, cada pequeña señal que ella te está enviando y que grita, haz algo ya. 1. Los gestos que hace cuando muere de ganas de estar contigo. El cuerpo no miente. Cuando una mujer muere de ganas de estar contigo, sus gestos lo revelan todo. Presta atención a cómo se comporta cuando está cerca de ti. Si empieza a jugar con su cabello, a arreglarse la ropa o a hacer movimientos sutiles pero evidentes que atraen tu atención, eso no es casualidad. Esos gestos, como cruzar las piernas de manera provocativa o inclinarse hacia ti para que puedas oler su perfume, son señales claras de que está buscando tu atención. Ella te quiere cerca, y su cuerpo está gritando por ello. No ignores estos detalles, porque son su manera de decirte que no puede resistirse más. 2. Cómo saber si está esperando que tomes la iniciativa. A veces, todo lo que ella está esperando es que tú tomes el control. Puede que haya estado lanzando señales por un tiempo, pero si no las captas, puede que piense que no estás interesado. Cómo saber si está esperando que avances. 3. Fíjate en cómo actúa cuando están solos. Si parece nerviosa, si juega con objetos cercanos o si deja silencios incómodos en la conversación, es porque está esperando que des el siguiente paso. Esos silencios no son casuales. Son espacios que ella te está dando para que tomes la iniciativa y avances. Ella quiere que avances, pero depende de ti leer esas señales y actuar. 3. La forma en que te mira revela su deseo oculto. Las miradas lo dicen todo. Si notas que ella te mira de una manera diferente, como si sus ojos estuvieran buscando algo más en los tuyos, es porque está sintiendo una conexión más profunda. Cuando una mujer te mira intensamente, como si estuviera tratando de desnudarte con la mirada, es una señal clara de que te quiere. Ese tipo de mirada prolongada, que a veces parece casi incómoda, no es más que una manifestación de su deseo. Si ella mantiene ese contacto visual, especialmente en momentos de silencio, es porque te está pidiendo que hagas algo al respecto. No te quedes quieto cuando sus ojos te están diciendo lo que su boca aún no se atreve a expresar. 4. El toque casual que lo dice todo, quiere más que amistad. El contacto físico es una de las señales más claras de atracción. Si notas que ella busca cualquier excusa para tocarte, aunque sea de manera casual, eso es algo que no puedes ignorar. Puede ser un roce en el brazo mientras habla, un toque ligero en la rodilla, o incluso apoyar su mano en tu hombro. Estos toques no son accidentes, son su manera de crear un vínculo más cercano, de ver si tú respondes de la misma manera. Si ella te toca con frecuencia, incluso de manera aparentemente inocente, es porque está buscando una conexión física más fuerte. No subestimes el poder de un simple toque, porque en el mundo de la seducción, un roce lo puede cambiar todo. 5. Si hace esto, prepárate, porque quiere algo más. Este es un truco clásico que muchas mujeres usan, y si no lo reconoces, estarás perdiendo grandes oportunidades. Si ella se arregla el cabello, se ajusta la ropa o simplemente se preocupa por verse bien cuando está cerca de ti, está enviándote una señal. Está buscando tu aprobación, quiere que la veas, pero sobre todo, quiere que avances. Si notas que se toma un segundo para arreglarse frente a ti, o que te pregunta si se ve bien, prepárate, porque eso es una señal clara de que ella quiere algo más. No te quedes esperando, porque en este momento, te está pidiendo que tomes acción. 6. Su risa exagerada es una invitación a algo más íntimo. ¿Te has dado cuenta de que se ríe mucho más cuando está contigo? Tal vez ni siquiera estás diciendo algo tan gracioso, pero ella se ríe de todas maneras. Esto es una señal de que se siente atraída y está tratando de impresionarte. Una risa exagerada es su manera de mostrar que está relajada y cómoda contigo, pero también es una invitación para que avances. Esa risa es una respuesta física a su atracción, y si la notas, es porque ella quiere crear un ambiente íntimo y relajado entre los dos. Aquí es donde tienes que leer entre líneas y saber que su risa es mucho más que una simple respuesta a lo que has dicho. 7. ¿Cómo descifrar si está jugando o realmente interesada en ti? A veces puede parecer que ella está jugando, pero si sabes cómo leer las señales, te darás cuenta de que está realmente interesada. Si sus bromas tienen un doble sentido o si sus comentarios te dejan pensando en lo que realmente quiere decir, es porque está tanteando el terreno. Una mujer que está jugando contigo, pero que realmente está interesada, va a lanzarte comentarios o bromas que parecen inocentes, pero que tienen un significado más profundo. Si te provoca, te desafía o te lanza una broma un poco más atrevida, es porque quiere ver cómo reaccionas. Este es el momento en el que tienes que mantener la calma, seguir el juego y demostrar que también puedes manejar esa tensión entre ambos. 8. Cuando se acerca demasiado, no es casualidad descubre por qué. La proximidad física nunca es casual. Si notas que ella se acerca más de lo necesario cuando habla contigo, si busca estar lo más cerca posible de ti, es porque está creando una conexión más íntima. Tal vez en una fiesta o reunión social, ella busque cualquier excusa para quedarse a tu lado o acercarse lo suficiente como para que te des cuenta. Esta cercanía no es accidental. Está esperando que tú tomes la señal y avances. Cuando una mujer se acerca demasiado, está buscando más que una simple conversación. Si te encuentras en esta situación, no lo dudes, ella te está enviando una invitación clara a que tomes el siguiente paso. 9. Las señales corporales que delatan que está lista para algo más. El lenguaje corporal lo dice todo. Si ella empieza a moverse de manera más provocativa, si te mira desde un ángulo que resalta sus mejores atributos, o si juega con su cabello y ajusta su postura para que la notes, es porque quiere que te des cuenta de que está lista para algo más. También puede que cruce y descruce las piernas de manera sutil, o que se incline hacia ti lo suficiente como para que haya una tensión física palpable. Estos movimientos no son casuales, son su manera de atraer tu atención y hacerte saber que está interesada. Su cuerpo está hablando, y te está pidiendo que hagas algo al respecto. 10. La manera en que se muerde los labios está pidiendo que tomes acción. Cuando una mujer se muerde los labios mientras te mira, no está haciéndolo porque tiene sedo porque está nerviosa sin motivo. Este es uno de los gestos más poderosos de seducción. Si te mira a los ojos y luego se muerde el labio, está enviándote una señal de deseo. Este es un gesto inconsciente de atracción física, y si lo notas, es porque ella está fantaseando con algo más. No ignores esto, porque es una de las señales más claras de que está esperando que tú avances. Si notas que lo hace repetidamente mientras habla contigo, es momento de actuar. Si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta a continuación con la palabra, 100% o algo más para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, dale, me gusta, al vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. El toque secreto, ella te desea más de lo que imagina. Atento, porque lo que estás a punto de descubrir te abrirá los ojos a un nivel de comunicación que quizás no habías notado antes. El toque secreto, ese pequeño gesto físico que ella hace, es una de las formas más potentes en las que una mujer puede mostrar su deseo hacia ti sin decir una sola palabra. Las mujeres son maestras del arte sutil, y uno de los indicios más claros de atracción es el contacto físico. Lo que puede parecer un roce inocente o una caricia casual, en realidad, es una señal de algo mucho más profundo. Hoy vamos a hablar de cómo un simple toque puede revelarte sus deseos más íntimos, y cómo interpretar esos pequeños gestos que significan mucho más de lo que imaginas. Si aprendes a leer estas señales, vas a darte cuenta de que ella te desea más de lo que probablemente incluso se ha permitido admitir. No pierdas la oportunidad, porque esos toques sutiles están ahí para que los leas correctamente y avances con confianza. Vamos a desglosar las formas más comunes en las que una mujer te toca para enviarte un mensaje claro, te quiero. Si no captas estas pistas, podrías perder grandes oportunidades. 1. Como un simple toque puede revelar sus deseos más íntimos. Comencemos por lo básico. Un simple toque, tan sutil como un roce en el brazo o en la pierna, puede decir más de lo que crees. Muchas veces, ella ni siquiera necesita palabras para mostrarte lo que siente. Si de repente notas que te toca, aunque sea brevemente, es porque está tratando de establecer una conexión más íntima. Esos toques son una manera de romper la barrera física entre ustedes, y si respondes correctamente, podrías llevar las cosas a otro nivel. Este tipo de gesto es especialmente común cuando está nerviosa o cuando la conversación se ha vuelto más personal. No ignores esos pequeños roces, porque son una de las formas más sinceras de mostrar atracción. 2. Si te toca sutilmente, es porque quiere algo mucho más. Presta atención cuando sus toques son sutiles, casi imperceptibles, pero repetidos. Si ella te roza ligeramente la mano, el brazo o incluso la pierna de forma casual, te está enviando un mensaje. Está tanteando el terreno, viendo si te das cuenta de lo que realmente quiere. Estos toques sutiles no son inocentes, son su manera de probarte, de ver si respondes a su insinuación. Y aquí es donde muchos fallan, si no captas esos toques discretos, ella podría interpretar que no estás interesado. Así que, cuando te toque de esa manera, reacciona con sutileza, pero sin dejar pasar la oportunidad. Ella quiere algo más, pero quiere que seas tú quien del siguiente paso. 3. El contacto físico que usa para provocarte sin que lo notes. El contacto físico es una de las herramientas más poderosas que tiene para provocarte, y a veces lo hace de una manera tan discreta que no lo notas de inmediato. Puede ser un toque en la espalda, un roce en tu hombro, o incluso el hecho de apoyarse ligeramente en ti cuando están juntos. Lo que está haciendo es provocarte, pero de una manera que parece completamente inocente. La clave está en cómo responde tu cuerpo a estos gestos. Si sientes que ella está buscando cualquier excusa para tocarte, incluso cuando no es necesario, te está enviando una señal clara. Es su manera de decirte que quiere más, pero quiere que lo descubras por ti mismo. 4. Cuando te toca a propósito, te está enviando un mensaje claro. Hay momentos en que el toque ya no es sutil, cuando te das cuenta de que ella te toca a propósito. Puede ser en medio de una conversación, cuando apoya su mano en tu brazo o se inclina hacia ti y te toca la pierna mientras ríe. Este no es un toque accidental. Es su manera de enviar un mensaje directo de que está interesada en ti. Cuando una mujer hace esto, está abriendo una puerta para que tú avances. No te quedes parado pensando que fue casualidad, porque en realidad es una invitación para que sigas adelante. Ella está diciéndote sin palabras que quiere algo más íntimo. 5. Toques sutiles que indican que está provocándote para algo mayor. Los toques sutiles son una forma de provocación que muchas veces pasa desapercibida. Puede que esté jugando con tu brazo, o que te toque el hombro de manera casual, pero en realidad, estos gestos están cargados de intención. Si notas que estos toques son repetidos y ocurren con más frecuencia, te está provocando. Está esperando a ver cómo respondes, si captas su juego y si eres capaz de mantener la tensión que ella está creando. Aquí es donde debes leer entre líneas, cada toque es una señal de que quiere que avances. No pierdas el momento cuando sientas que estos pequeños gestos están aumentando en intensidad. 6. Ese abrazo más largo es una señal clara de deseo. Uno de los gestos más reveladores es el abrazo. Si notas que, cuando te abraza, el contacto dura más de lo habitual, es una señal clara de que hay algo más que amistad. Tal vez cuando se despiden o se encuentran, el abrazo es más prolongado de lo que sería normal. Puede que se quede más tiempo pegada a ti, o que te toque la espalda suavemente mientras están abrazados. Ese contacto no es casual. Cuando una mujer prolonga el abrazo, está mostrando que se siente cómoda y atraída por ti. No es solo un gesto amistoso, es su forma de mantener la conexión física y ver si tú también sientes lo mismo. 7. ¿Juega con tu brazo u hombro? Prepárate, ¿quiere algo más? Cuando una mujer empieza a jugar con tu brazo o tu hombro, está enviando una señal muy clara de que quiere algo más. Puede ser que te toque el brazo mientras te habla, o que juegue con tu ropa de manera juguetona. Estos gestos son una forma de provocar y de establecer una conexión física. Está esperando ver cómo reaccionas, si te acercas más o si sigues el juego. Cuando una mujer está interesada en ti de manera más íntima, estos pequeños toques en el brazo o el hombro son su manera de decirte que está lista para algo más. No te quedes esperando cuando esto suceda. 8. El toque en la espalda no es tan inocente como parece. Un toque en la espalda puede parecer algo inocente, pero en realidad, es una de las formas más sutiles que tiene una mujer para mostrarte su interés. Si te toca la espalda cuando pasan por algún lugar o se inclina hacia ti mientras lo hace, está creando una conexión física que va más allá de lo casual. Ese toque es su manera de acercarse a ti sin ser demasiado obvia. Lo que está haciendo es crear una excusa para el contacto físico, para que ambos se sientan más cómodos estando cerca. No subestimes un toque en la espalda, porque muchas veces es una invitación a que tú avances hacia algo más. 9. Cuando te agarra la mano más tiempo, te está diciendo algo. El contacto con las manos es una de las formas más claras de conexión emocional y física. Si notas que cuando ella te agarra la mano, la sostiene por más tiempo de lo necesario, te está enviando una señal directa de que está interesada en ti de manera íntima. Tal vez lo hace en una conversación o cuando caminan juntos, pero si mantiene ese contacto más tiempo, es porque está sintiendo algo más profundo. Las manos son poderosas en la seducción, y si te las sostiene, está buscando una conexión más cercana. Responde a ese contacto con confianza, porque ella te está dando luz verde. 10. Descubre si sus toques son solo amistosos o tienen una intención oculta. La gran pregunta es, ¿son sus toques amistosos o tienen una intención oculta? Para descifrar esto, tienes que prestar atención a la frecuencia y la intensidad de los toques. Si te toca casualmente pero de manera repetida, si el contacto se prolonga más de lo necesario o si siempre busca una excusa para tocarte, entonces esos gestos tienen una intención clara. Ella está buscando algo más. La clave es cómo respondes a esos toques. Si te quedas inmóvil o no haces nada, podría pensar que no estás interesado. Pero si respondes con confianza y creas una mayor proximidad, estarás construyendo una tensión que puede llevar las cosas a otro nivel. Si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta a continuación con la palabra 100% o algo más para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. Ella no lo oculta, como demuestra que te desea. Escucha bien, porque lo que te voy a contar ahora puede cambiar por completo la forma en que interpretas el comportamiento femenino. Cuando una mujer te desea, no lo va a decir directamente, pero lo va a demostrar. Y lo hará de maneras tan claras que, si no sabes cómo interpretarlas, estarás perdiendo oportunidades valiosas. Ella no lo oculta, y una vez que aprendas a leer esas señales, todo tendrá sentido. Hoy vamos a hablar de cómo las mujeres demuestran que te desean y, si prestas atención, no volverás a quedarte preguntándote si debes avanzar o no. Cada gesto, cada mirada, cada palabra está cargada de significado, y después de esto, vas a estar preparado para actuar con confianza y sin dudas. Presta mucha atención, porque estas señales son poderosas, y si sabes cómo responder, te pondrás un paso adelante en el juego de la seducción. Vamos a desglosar cada uno de los indicios que te envía cuando quiere algo más contigo, y te aseguro que, si captas estos detalles, nunca más volverás a dudar sobre lo que ella realmente siente. 1. La forma en que te mira revela todo lo que siente. Las miradas son la ventana del deseo. Cuando una mujer te desea, la forma en que te mira lo dice todo. No es una mirada casual, es una mirada prolongada, intensa, llena de intención. Si te observa cuando cree que no te das cuenta, o si sostiene el contacto visual por más tiempo de lo normal, te está enviando una señal clara. Esos ojos te están diciendo mucho más de lo que sus palabras jamás lo harán. La intensidad en su mirada, el brillo en sus ojos, y la forma en que te sigue con la vista son todos signos de que estás sintiendo algo fuerte por ti. No te quedes solo observando, porque esa mirada es una invitación directa. 2. Si te envía mensajes por la noche, está pensando en ti de otra manera. Cuando una mujer te envía mensajes tarde en la noche, te está dando una pista clara de lo que tiene en mente. La noche es un momento en el que las barreras bajan, y si te busca cuando el día está terminando, es porque está pensando en ti de una manera más íntima. Puede que comience con una conversación casual, pero sabes que si esos mensajes empiezan a volverse más frecuentes, o si toma la iniciativa en momentos en los que normalmente no lo haría, quiere más de lo que está diciendo. No ignores esos mensajes nocturnos, porque son una señal de que tú estás en su mente cuando el resto del mundo se apaga. Aquí es donde puedes responder y crear una conexión más fuerte. 3. Como las mujeres usan el cuerpo para mostrar que están interesadas. El lenguaje corporal es uno de los medios más poderosos de comunicación no verbal. Si notas que ella se inclina hacia ti cuando habla, que te toca ligeramente o que se mueve de una manera que resalta su figura cuando estás cerca, te está mostrando su interés. Estos gestos pueden parecer sutiles, pero son intencionados. Una mujer que te desea utiliza su cuerpo para atraer tu atención de manera instintiva. Puede jugar con su cabello, arreglarse la ropa o incluso cruzar las piernas de manera provocativa mientras habla contigo. Estos movimientos están diseñados para captar tu mirada, para hacer que te des cuenta de su atracción hacia ti. 4. Cuando habla de ti con sus amigas, el deseo ya está claro. Si una mujer habla de ti con sus amigas, es porque está pensando en ti constantemente. Las mujeres no hablan de cualquiera con su círculo cercano. Si te menciona en sus conversaciones, es porque hay algo más que simple curiosidad. Lo que hace cuando habla de ti con sus amigas es buscar validación, procesar sus emociones y asegurarse de que lo que siente por ti es algo serio. Si te enteras de que ha estado hablando de ti, no lo tomes a la ligera. Ella está construyendo la idea de que tú podrías ser algo más para ella, y es tu momento de avanzar y mostrarle que también estás interesado. 5. Siempre busca excusas para tocarte sabe lo que eso significa. El contacto físico es una de las señales más claras de deseo. Si notas que ella busca cualquier excusa para tocarte, aunque sea de manera casual, está estableciendo una conexión física que va más allá de la amistad. Puede ser un toque ligero en el brazo, en la espalda o incluso en la mano, pero esos gestos no son inocentes. Ella sabe lo que está haciendo. Está creando una intimidad que sólo puede surgir del deseo. Si te toca con frecuencia, te está mostrando que quiere algo más cercano, algo más físico. Aquí es donde tienes que estar atento, porque esos pequeños toques son su forma de decirte que está interesada en algo más profundo. 6. Las conversaciones que inicias son una clara invitación a la seducción. Cuando una mujer inicia una conversación contigo, especialmente sobre temas personales o íntimos, está abriendo la puerta para que la seducción entre en juego. Puede que comience a preguntarte sobre tus relaciones pasadas, tus gustos o tus deseos. Este tipo de conversación no es casual. Está tratando de conocerte a un nivel más profundo, de explorar tu mundo interior para ver si son compatibles. Estas charlas son una invitación a la seducción, un espacio que ella está creando para que la conexión emocional y física crezca. Si responde de esta manera, es porque está interesada en algo más que una simple charla casual. 7. Si te provoca con palabras, es porque quiere algo más. El coqueteo verbal es una de las formas más claras de provocación. Si ella empieza a hacerte comentarios atrevidos o te lanza bromas con un tono coquetón, está probando el terreno para ver cómo reaccionas. Una mujer que te provoca con palabras está buscando crear una tensión entre ustedes, una tensión que puede ser el preludio de algo mucho más intenso. Si te desafía o te lanza indirectas, es porque está esperando que avances. Aquí es donde tienes que demostrar confianza, mantener la calma y seguir el juego sin titubear. Ella está esperando que tú entiendas lo que está insinuando. 8. Los movimientos que hace para llamar tu atención de manera sensual. El cuerpo habla, y cuando una mujer quiere llamar tu atención, sus movimientos lo dejan claro. Puede que se mueva de manera más provocativa cuando está cerca de ti, o que haga gestos que resalten su feminidad. Tal vez se incline hacia ti cuando habla o cruce las piernas de una manera que haga que tu mirada se dirija hacia ella. Estos movimientos no son accidentales. Están diseñados para que te fijes en ella, para que te des cuenta de que está buscando algo más. Si notas que su lenguaje corporal se vuelve más sensual cuando está a tu lado, es porque quiere que avances. 9. Cuando te hace preguntas personales, está tratando de conocerte a otro nivel. Las preguntas personales son una forma clara de mostrar interés. Si ella empieza a hacerte preguntas más profundas, como sobre tus planes de futuro, tus sueños o tus experiencias más íntimas, es porque está tratando de conocerte a otro nivel. Estas no son preguntas que haría si no estuviera interesada en ti de manera emocional y física. Estás ondeando tu vida para ver si encajas en lo que ella está buscando. Si responde a estas preguntas con interés, es porque ve algo en ti que la atrae. Aquí es donde tienes que abrirte y permitir que esa conexión se profundice. 10. Ella sonríe y te mira a los ojos. Esa es la señal que estabas esperando. Una sonrisa lo puede decir todo. Cuando una mujer te sonríe de manera genuina, acompañada de una mirada intensa y prolongada, está mostrándote que hay una atracción real. No es una sonrisa cualquiera, es una sonrisa llena de complicidad, una que te dice sin palabras que le gustas. Esa sonrisa, combinada con el contacto visual, es la señal que estabas esperando. Es su forma de abrirse, de mostrarte que está cómoda y deseosa de conectar contigo de una manera más íntima. Si ves esa sonrisa, no dudes, porque es la invitación que necesitas para avanzar. Ahora que conoces estas señales, es momento de actuar. ¿Has notado alguno de estos indicios en tus interacciones recientes? Cuéntame en los comentarios qué señales te han mostrado las mujeres y cómo has respondido. Recuerda, ella no lo oculta, y si aprendes a leer estas pistas, nunca más te quedarás esperando. Es hora de que tomes la iniciativa, avances y construyas esa conexión que ella te está pidiendo. Es tu momento. ¡Gracias! ¡Gracias!